...acta fuertemente en nuestra economía regional. Al respecto, consultamos en el sector. Hemos estado en contacto permanentemente con el gobernador sobre este tema, he dialogado con el ministro de la producción de la provincia de Mendoza también al respecto. Incluso también he tenido contactos ya con algunas autoridades nacionales. Estamos esperando que este tema también madure un poco. Entendemos que la vitinicultura merece un tratamiento diferencial. Hemos mejorado en relación a lo que se anunció la semana pasada, porque se anunció un 15%, estamos en el 8%, pero creemos que la vitinicultura debería tener un tratamiento similar al de otras economías regionales. Creemos que no es un tema cerrado, creemos que es un tema que habrá que seguir conversando, y en eso estamos trabajando desde el gobierno de San Juan, siempre entendiendo que esto hay que entender el contexto general en el que estamos, es un contexto de crisis, es un contexto que exige sacrificio, y en esto hay que ir buscando los acuerdos para que esos sacrificios sean repartidos en cargas soportables para cada uno de los sectores.